Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en este vídeo vamos a ver las condiciones bien si bien es cierto las condiciones ya lo hemos visto desde hace unos cuantos vídeos pero bueno como ya es algo de costumbre en este vídeo lo vamos a ver a profundidad bueno hace unos vídeos lo hice hice unas condiciones para explicar algunas cosas pero bueno yo creo que hasta este punto ustedes ya saben más o menos cómo se conforma una condición y cómo es que funciona la condición y cómo es la sintaxis de una condición en javascript bueno básicamente en javascript una condición se declara así con la palabra reservada if que viene de inglés sí o sea if en español es sí pero sí de condición no de sí de afirmación bueno entonces se le pone if luego entre paréntesis siempre tiene que ir entre paréntesis y luego se le pone unas llaves y dentro de los paréntesis tiene que ir la condición evaluar entonces yo por ejemplo quiero saber si una letra o bueno un carácter en este caso a es igual 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 a la al carácter b bueno esto obviamente no va a resultar en verdadero esto va a resultar en falso yo ya les he explicado cómo es que funciona esto o sea las igualaciones esto viene lo de asignación y comparación básicamente si usamos dos iguales estamos comprando su valor o sea su valor pero si usamos tres iguales estamos comparando tanto su valor y su tipo de dato recuerden porque javascript es un lenguaje interpretado no tiene tipo de datos estrictos así que es necesario usar esto bueno también hay algunos casos en los que hay que usar los dos iguales pero esto mayormente es para hacer comprobaciones de los nulos y un define pero bueno básicamente la mayor parte de su vida que programen en javascript van a usar los tres iguales entonces yo creo yo quiero evaluar si a es igual a b obviamente esto es falso entonces lo voy a poner acá no sé entré en la condición para la condición bueno una tilde una tilde acá está y listo entre la condición entre la condición y bueno entonces hay que ejecutarlo esto obviamente no va a resultar en nada porque no se cumple la condición no como ven no sale nada pero qué pasaría si yo le pongo pues una letra a le doy en ejecutar y pues ahora me dice entre la condición eso está correcto bueno ahora qué pasaría si acá yo le digo a es igual a b o esto obviamente no va a resultar en verdadero o sea esto acá no va a entrar nunca por ahora por el momento entonces pues si queremos hablar otra condición o sea si la condición de la primera condición esta de acá no sé no es verdadera o no o no es este correcta entonces pasa a la siguiente como haríamos eso haríamos lo siguiente el if o sea básicamente estamos diciendo el if o sea si esta condición no se cumple entonces si no si y acaba la condición la otra condición que queremos evaluar uno es igual 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 a uno también está perfectamente se podría hacer así pero bueno yo me acostumbré a poner los tres iguales siempre y cuando sea necesario entonces lo voy a poner acá se leje voy a poner un texto que diga uno es igual a uno bien voy a voy a ejecutarlo ahora me dice uno es igual a uno como ven esto está correcto esto está bien entonces ahora qué pasaría si yo quiero ejecutar algo sino si es que la condición primera o sea esto no es no es este no es válida entonces pasa la siguiente y si esta tampoco no es válida pasa la siguiente o sea no quiero que se haga otra 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 ejecución de un código o de una línea de código en base a una condición si no quiero que esto es eso si es que lo demás no se cumple o sea es como si fuera un fallback o algo así o sea es como si le dijeras ejecuta esto si lo demás no es válido o no es verdadero entonces bueno esto es facilísimo simplemente le ponemos else y acá pues va el código que le queremos ejecutar bueno voy a poner ese lg la que voy a poner esto se ejecuta en caso todo lo demás no sea válido entonces acá pues obviamente acá si va a entrar en la condición voy a ponerle un 2 para que no entre en esa condición y entrar acá bueno voy a aquí por abajo voy a ejecutar esto y ahora me dice esto se ejecuta en caso todo lo demás no sea válido correcto pero entonces qué pasaría si yo simplemente quiero ejecutar algo sin importar la condición obviamente esto no va a ir dentro de las condiciones o sea esto va a ir afuera simplemente si el eje le voy a poner no sé siempre me voy a ejecutar listo voy a ejecutarlo y ahora dice siempre voy a ejecutar pero esto de acá también lo dice pero si acá tenemos la primera función es válida si la primera condición es válida obviamente va a entrar acá todo lo demás ya no lo va a leer ya lo va a ignorar mejor dicho voy a ejecutar esto y ahora me dice entre en la condición eso está bien pero qué pasaría si nosotros queremos separar las condiciones es decir manejar condiciones por separado entonces si esta condición se cumple entonces ejecuta esto si esta condición se cumple también ejecuta esto y si no pues eso entonces pues lo que lo que tendríamos que hacer sería pues básicamente separar esto es lo pasamos para abajo entonces acá pues simplemente pasaría esto 1 es igual a 2 esto es falso entonces ejecutaría esto entonces hay que ponerle 1 van a ver que tanto esta línea como esta línea van a ejecutarse bueno esta de acá también voy a ejecutarlo y ahora me dice entre en la condición 1 es igual a 1 y siempre me voy a ejecutar muy bien entonces bueno vamos a hacer unas cosas también con los con varias condiciones acá o sea aquí vamos a cerrar entre paréntesis y todo eso voy a borrar esto acá voy a hacer esto entonces si a es igual a a o sea básicamente es lo mismo o sea si a es igual a o sea es verdadero y b es igual 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 a b entonces pues simplemente vas a ejecutar esto esto obviamente va a ser verdadero entre la condición me va a decir pero que pasaría si yo le pongo acá c esto pues bueno vamos a ver que dice no me sale nada porque obviamente toda esta condición no se ha cumplido pero si nosotros queremos ponerle un or pues perfectamente lo podríamos hacer simplemente pues bueno moveríamos esto para que para que no lo tome como esta condición primero si no lo tome primero esto y luego la otra voy a copiar esto lo voy a copiar acá lo voy a mover para aquí acá listo luego le pongo una o y bueno entonces vamos a analizar primero esto si b es igual a c eso es falso entonces si esto es falso pasa hasta lo siguiente recuerden la explicación que les dije en el o o sea si no es una cosa es la otra y si no es la otra pues bueno no entres en la condición en este caso voy a ejecutar esto y ahora me dice entre en la condición por qué porque esta condición si se cumple bien entonces ya hemos comprendido las condiciones las condiciones anidadas y los else bien bueno este quizás si ustedes han topado con algo así por ejemplo si true else if acá hay código else if true luego acá otro else if y así un montón de else if infinitos o bueno infinitos no sino muchísimos else if y así bueno en este caso es mejor usar un switch pero bueno eso lo vamos a ver en otro vídeo y bueno esto ha sido todo por este vídeo amigos hasta la próxima chau 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 chau